Muy buenas de nuevo a todos mi nombre es Javier Orozco y soy miembro del equipo de transformación digital de Fundación CETIC en esta serie de seminarios que os estamos ofreciendo desde casa hoy me toca hablaros de una herramienta muy interesante que lo que va a permitir que realicéis es email marketing o marketing electrónico es decir que podáis enviar boletines o correos informativos a vuestros clientes o potenciales clientes para que estén informados de todas las novedades o actualidad de la empresa. En este caso la herramienta que utilizamos para marketing electrónico es el MailChimp. Como todas las herramientas que solemos recomendaros es una herramienta gratuita aunque por supuesto tiene también sus versiones de pago pero ya en el módulo gratuito admite el envío de hasta 10.000 correos y disponer de una base de datos de suscriptores de hasta 2.000 con lo cual eso te permite el envío de al menos 5 correos al mes a toda esa base de datos de clientes. También te permite que sea una gestión muy fácil y amplia de la base de datos pudiendo hacer segmentación de esos suscriptores pues en función de la residencia de la edad de las preferencias en función de los datos que tengamos recogidos en la herramienta. Es muy fácil de manejar y además te permite un control de todos los diseños que hacemos podemos hacer un diseño completamente personalizado incorporar gráficos e imágenes propias propias nuestras el organizar cómo va el documento bien si es un boletín con varias columnas y es un correo estándar de únicamente texto te permite todas las opciones posibles aparte es completamente integrable con otras herramientas entonces te permite hacer integración en redes sociales incorporar a wordpress te permite meter analytics para realizar una mejor medición de las estadísticas que generen los informes te permite incluso o la realización de encuestas y por supuesto es la parte más potente que tiene es que toda esa información puede ser monitorizada y evaluada con lo cual sabes el impacto real de las campañas que está realizando además puedes personalizar los mails con lo cual puedes hacer que a través de funciones esos mensajes lleguen personalizados a nombre de tu público objetivo siendo un mail igual pero con una serie de campos personalizados y el único gran inconveniente que tiene mailchimp normalmente para los usuarios es que sólo está en inglés no hay una versión en castellano pero bueno vais a ver que es muy sencillo de manejar y que fácilmente nos adaptamos a las opciones que nos va a presentar bueno vamos a pasar al medio de la cuestión que en este caso es la gestión de la herramienta para ello vamos a acceder al navegador y una vez en el navegador introducimos la dirección de mailchimp que en este caso es mailchimp.com una vez que estamos dentro de la página que veremos una pantalla similar a esta tenemos la opción de entrar directamente con nuestro usuario o contraseña o bien registrarnos si no tenemos cuenta vamos a pulsar la opción de registrarnos para que veáis que lo único que hace es pedirte un correo electrónico un usuario y una contraseña aquí ya veis que tengo datos porque yo ya estoy previamente registrado y bueno lo único así complejo es que el password es un password de seguridad alta te exige que metas una letra mayúscula una letra minúscula un número un carácter especial entonces bueno que hay que currarse un poco digamos el password que vayas a manejar una vez que ya tienes estos datos lo que tienes que hacer es ir completando una serie de formularios que te van adjuntando y ya te llevará hasta la pantalla principal en la que vamos a aprender a manejar la herramienta yo voy a dar hacia atrás y voy a entrar con el usuario que ya tengo y me conecto en este caso ya vemos que ya estamos dentro de la pantalla del manejo de mailchimp vamos a centrarnos en dos cosas sencillas que son las básicas para manejar el programa lo primero es la audiencia que es donde están las bases de datos de los usuarios a los que se les va a enviar la información y en la opción de create que ahí tenemos la opción de hacer los mail que se van a enviar luego analizaremos un poco los reportes los informes de las estadísticas pero con esos dos puntos básicos vamos a poder hacer de manera sencilla ya nuestros primeros boletines electrónicos y envíos de correo electrónico a nuestros clientes o a quienes estemos oportuno aquí es donde vamos a ver la diferencia entre los distintos planes que ofrece mailchimp la historia está en que los de pago los precios bueno los tenéis ahí y el gratuito es más que suficiente como os comentaba lo de que tenga 2000 contactos y que te permite mandar 10.000 mails al mes pero el mayor handicap o el mayor problema que vamos a tener aquí es el tema de las audiencias como veis el gratuito solo permite una audiencia una audiencia es una base de datos es decir solo podemos tener una única base de datos de por ejemplo clientes con hasta 2000 contactos dentro de esa base de datos pero no vamos a poder tener varias bases de datos pues por ejemplo si queremos aguantar por población por edad o por cualquier otro parámetro sino que tienes que ir haciéndolo todo dentro de la misma base de datos entonces es quizás la mayor limitación que nos supone el utilizar la cuenta gratuita de mailchimp bueno y ahora me diréis y porque tú tienes dos bases de datos una que es empresas de montaña central y otra que es clientes bueno pues eso es porque mi cuenta ya tiene mucho tiempo y antes no tenían esa limitación pero si yo entro en la gestión de las audiencias ya veis que enseguida me sale un cuadrito aquí diciendo que me estoy columpiando y que solo puedo tener una base de datos para manejar de todas formas yo he dejado o esta de clientes que es la que utilizo de pruebas para cuando hago talleres o seminars de mailchimp para que la gente vea como se cacharrea con ella mientras que la otra es la que utilizo pues para mandar los mailings a las empresas de mi zona bueno vosotros aquí inicialmente no tendréis nada entonces lo que vamos a hacer es volver hacia atrás voy a asegurarme de que la base de datos que manejo es la de clientes que es la que puedo modificar cosas y lo que vamos a hacer es importar contactos ¿de dónde importamos esos contactos? puede ser desde una hoja de cálculo, desde un procesador de textos, desde una herramienta de CRM puede ser también desde un gestor de correo electrónico entonces de cualquier de esas herramientas tenemos estas alternativas una sería exportar desde esas herramientas un fichero en formato CSV o TXT que luego lo único que tendríamos que hacer es subirlo aquí para que la herramienta lo convierta por ejemplo si ahora le doy aquí a continuar vemos que nos saldría para que metamos ese fichero y ya importaría directamente el contenido del mismo la forma más cómoda y fácil que utiliza todo el mundo es la de copy paste de su fichero aquí lo único que nos sirve es para si tenemos una hoja de cálculo coger esos datos y meterlos por ejemplo yo voy a abrir esta hoja de cálculo voy a copiar estos datos de información de los compañeros de correos y le voy a dar a copy paste al darle a continuar ya vemos que nos sale un formato que es el que yo tengo creado para esa base de datos en concreto que nos pide correo electrónico, nombre, apellidos, población pero bueno por ejemplo yo en esta este la habéis visto que solo tengo los datos de correo electrónico y del nombre de los compañeros bien pues nada lo pongo ahí y lo que sí que nos pide aquí es que confirmemos que entiendo que solo puedo tener dos mil contactos y si que pongo más de dos mil contactos que me van a cobrar vale le doy a continuar y ya no sale aquí los ajustes de importación entonces aquí tiene muy claro que la primera columna es un correo electrónico con lo cual lo marca como correo electrónico pero la segunda no sabe a qué columna pertenece exactamente la base de datos entonces lo que nos pide es que seleccionemos a cuál de ellos corresponde en este caso sería el nombre una vez que ya decimos que esa siguiente columna es el nombre salvamos y ya nos marca aquí que todas las columnas están enlazadas le damos a que continúe y nos va a salir la posibilidad de ponerle etiquetas pues por ejemplo si es un cliente, si es una prospección, si es para un boletín y el estado en el que lo introduce que es el de suscrito o un suscrito o limpio y tenemos la opción de que verifique, no vaya a ser que tengamos por ejemplo 300 si uno de ellos está repetido entonces si marcamos esta opción él va a comparar los correos electrónicos y si hay alguno repetido lo sobrescribe entonces nada le damos que continúe y nos va a salir ya el método, las importaciones y el estado le damos a que importe y ya vemos que nos va a salir ahora esos tres correos electrónicos de mis compañeros que he añadido a la base de datos y ahora en vez de tener una base de datos de 3 tengo una base de datos de 6 ¿qué más opciones tenemos? tenemos la posibilidad de introducir manualmente un registro nuevo entonces vamos a añadir un registro nuevo y aquí nos va a pedir el correo pues vamos a poner por ejemplo robertoballon arroba ctc.es nombre roberto y los otros dos veis que no me pide asterisos con lo cual no tengo la obligación de añadirlos puedo poner pues incluso uno si y uno no si quiero y nos pide cuando metemos manualmente los datos que verifiquemos que la persona nos ha autorizado a usar ese correo electrónico y si esa persona ya tiene el correo electrónico en mi base de datos que se actualice le doy a suscribir y entonces ya puedo ver que en la base de datos tengo los 6 contactos que tenía antes más el contacto que acabo de añadir ahora nuevo montbrero como la familia como la familia y su manera que en la zona son reaccionistas como la familia y su trabajo y su nombre y su nombre y su nombre o ec